Los acentos realmente es lo más común, más que cualquier otra cosa. Los acentos. ¿Cuáles son? Mis especies aparecen más fríquenamente en palabras con una correspondencia inconsistente entre fonema y grafín. Ya sabemos, porque no hay correspondencia. Le pasa a los monolingües y le pasa a los hablantes de herencia. Los monolingües entienden que hemos tenido más tiempo para practicar esto en la escuela, en la lectura y todo. Pero seguimos teniendo el mismo problema. Lo que acabamos de decir. They struggle with a very small amount. It's a very small number. The grafines. These are the grafines that they struggle with. So they just work on it. Emphasize this one instead of everything. Palabras. Lo mismo. No son todas las palabras del diccionario. Son palabras muy específicas. Son palabras muy específicas. Palabras que a veces uno dice, pero son repetitivas. Son palabras que utilizan. Pero desde el principio dijimos la visualización. Desde un principio ellos lo visualizaron a través de la oralidad de una forma. Entonces está ahí, está injertado en su visualización. Y cada vez lo repiten de la misma forma. Y cada vez lo repiten de la misma forma. Y cada vez lo repiten de la misma forma. Y cada vez lo repiten de la misma forma. Y cada vez lo repiten de la misma forma. Y cada vez lo repiten de la misma forma.